Bueno, senador Pablo González, un pedido especial que se ha formulado desde el Senado con respecto a los trabajadores del área de salud, ¿no? Sí, así es. El proyecto lo presento, solicito la aprobación del mismo, en el cual se está solicitando la designación en planta permanente de los integrantes del programa de equipos comunitarios de Orán, que son 10 personas que debieran haber sido designadas en la planta permanente desde hace ya dos años por lo menos, y vienen siendo renovados esos contratos y prorrogados, con lo cual estas personas tienen una falta de cobertura en lo que hace a aportes de obra social, a RT, aportes jubilatorios, como así también en comparación con lo que son agentes de la planta que cumplen la misma función, una disparidad en cuanto al sueldo que perciben. El resto de los senadores ha considerado también propicia la oportunidad para solicitar también de los integrantes de los programas de equipos comunitarios de cada uno de sus departamentos, con el cual se modificó el texto del mismo, solicitándolo para toda la provincia de Salta. En relación a este proyecto, bueno, obviamente fue aprobado por unanimidad, a vida cuenta existen integrantes de este programa en toda la provincia. ¿Se conoce aproximadamente el número de integrantes que habría en toda la provincia? Yo tengo 10 en Orán, pero desconozco exactamente el número porque el programa de equipos comunitarios van pasando, van terminando su programa de capacitación, el cual firman estas personas con el Ministerio de Salud en la Nación, y ahí es cuando la provincia asume la responsabilidad de designarlos. Es decir, que son cohortes que se van designando año a año, pero en este caso no tengo el número exacto de cuántos son en toda la provincia, pero realmente sí es un número de personas importante que cumplen funciones dentro de lo que es fundamentalmente el programa de atención primaria de la salud en distintos centros de salud de la provincia, con lo cual de más está a decir la importancia que tiene el desempeño de los mismos. Está volviendo también a diputados otro proyecto de ley que viene con respecto al tema del área de salud. Sí, esto es así, tiene que ver con el centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Recordemos que la provincia cuenta con un centro de rehabilitación en el tema de discapacidad, pero no específico para las personas con discapacidad visual, con lo cual este proyecto de ley enriquece un poco las prestaciones de este centro en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, de manera tal de que no sólo se lo enriquece al actual centro, sino que de alguna manera también empieza a hacer convivir con la ley nacional que tiene que ver con el tema de discapacidad, a su vez con convenciones que están vigentes en el mundo y en Latinoamérica en relación al tratamiento que se le debe dar a las personas con discapacidad visual, con lo cual hemos considerado propicio realizarle algunas modificaciones que en definitiva no tocan el espíritu del proyecto, pero sí algunas cuestiones de forma y está volviendo a diputados con modificaciones. Gracias. 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 Gracias.